Para, leyendo la poesía en casa, por indicación de mi querida amiga y poeta Ana María Mayor, leo de mi último libro, que es El Arpa Rota, un libro que hizo algo, del editorial que dirige el querido Julio Costellano. Lengua ignorada. Si tuviera el saber del bello analfabeto, que nada sabe, se volverían cristales mis palabras, igual al viento, cuya esencia es ir sin rumbo, hablando de la vida, objetivo. La vida es una blanca tempestad de arena que escribe su refugio. Tanto he soñado el poema que tal vez ya no pueda despertar y de esto necesito convencerme. Y un segundo poema, Constancia, está dedicado a la queridísima poeta rosarina Concepción Bertón. Constancia, una corazonada en la pared del cielo, escalda la memoria. No ha olvidado el corazón intacto de la lluvia y el agua que generó su nacimiento. Tampoco la forma de su pelo, ni el aire de la heladera que sembramos. Esto es así, de simple, la chispa de la luciérnaga en la tela del aire y la orquesta del grillo en la ventana. Los escasos pájaros del viento sacuden los destellos de la noche entera en tanto llueven, mareas y explosiones. Muchísimas gracias, Ana María. No está, ahí se va.